¿Qué tal mis amigos? Con el gusto de siempre les habla, les habla su amigo David Pineda, el vocero oficial. Hoy estoy muy feliz, hoy estoy muy feliz y quiero compartir con ustedes mi alegría, ya que el día de hoy pues estoy cumpliendo años y a lo cual quiero darles gracias a Dios, gracias a Dios por un año más de vida, como también quiero darles gracias a mi mamá que se encuentra allá en el estado de Puebla, en San Bartolomeco, Huecan, Puebla, a todos mis hermanos, a toda mi familia, a mis sobrinos, mis puñadas, a todos, a todos por allá, también a mis hijos aquí verdad que están acá conmigo, pues gracias, gracias por aquí seguir compartiendo en familia y también a ustedes mi familia de YouTube, de Instagram, de Facebook, muchas gracias, muchas gracias a todos verdad por apoyarme, gracias a todos, a todos los amigos que miran mis videos en YouTube verdad que gracias a Dios pues ya estamos muy felices porque hemos pasado de 2 millones, 2 millones de vistas de verdad, tenemos 2 millones, 265 mil, muchas gracias a todos los que miran mis videos, a ustedes que no están suscritos pero que miran mis videos, pues muchas gracias a todos ustedes por ese gran apoyo, a los que están suscritos pues también muchas gracias, quiero darles las gracias también, bueno pues no quiero decir muchos nombres verdad porque me van a faltar algunos, pero si muy en especial a Marita, Marita Mer, gracias a René, gracias, gracias por ese acordeón que me regalaron a lo cual pues estoy muy feliz verdad, es mi juguete que nunca tuve de niño y me lo regalaron desde Tampa verdad, a Marita de Nicaragua, de esa bella, bella, bello país, ese bello país de Nicaragua y mi amigo René de El Salvador verdad, no pues gracias la verdad, de vida y a lo cual pues le estoy, estoy compartiendo con ustedes mi alegría ya que hoy 26 de junio, pues estoy muy feliz, que me le puedo pedir a la vida, gracias, gracias a Dios porque pues después de la pandemia, pues ahí vamos saliendo verdad, vamos saliendo, hay que seguirnos cuidando pero primeramente Dios pronto, pronto vamos a salir de esta verdad, verdad, ojalá que este, pues nos haya, nos haya enseñado a ser mejor personas verdad, de aprender de ser mejor personas en este, en este mundo que todavía seguimos aquí, a los que ya no están pues que Dios los tenga en su santa gloria verdad, a los que perdieron algún familiar verdad, pues resignación para ustedes, pero aprendamos, aprendamos de esta, de esta pandemia verdad, que, que nos asustó a nivel mundial verdad, hay que seguirnos cuidando y pues eso fue verdad, compartir con ustedes mi alegría ya que pues hoy cumpliendo verdad, 48, ya 48 años y pues por qué no decir el no, por qué no decir el número verdad, ya que como decía el poeta del pueblo, no es malo hacerse viejo, es malo hacerse vieja, el que le entendió, el que le entendió pues le entendió verdad, no es un insulto a la mujer para nada, solamente metenle cabeza verdad, para que, pues para que le entiendan a lo que quiso decir este, este gran señor Joan Sebastián verdad, gracias, gracias a todos ustedes, gracias por su apoyo, síganlo haciendo, la verdad estoy muy feliz, gracias a todos los que llegan a mis en vivo, los que no son muchos, no son muchos pero pues son sinceros verdad, los poquitos que llegan ahí, gracias, gracias porque les gustan mis travesuras verdad, ahí cantando, echándole relajo, haciéndole, haciéndole al canto verdad, pero bueno, ahí vamos, ahí vamos, ahí vamos, este, echando relajo, echando relajo y si a usted le gusta pues por ahí le vamos a seguir, ahí regularmente pues lo hago los lunes o a veces lo hago los miércoles también, pero pues una vez a la semana o a veces dos, ahí, ahí este, si no estás suscrito a mi canal verdad, que llegaste a este video y no estás suscrito, te invito a que te suscribas ya que pues ahí hay mucho contenido, lo tengo pues lo tengo de todo, ahí de todo un poco ahí verdad, que algo, algo te puede interesar, pero si no visítalo, visita mi canal y si te gusta suscríbete y si no pues no pasa nada, pero te invito a que le des una, pues una, una visitadita por ahí, si, ándele pues, muchas gracias a todos, gracias, nos vemos pronto, primero Dios, gracias.